Hace más de 12 años era impensable para cualquier samario, inclusive para cualquier político tradicional, pensar en las inversiones que hoy estamos desarrollando en el departamento del Magdalena y que desarrollamos en el distrito de Santa Marta. En estos momentos estamos ejecutando dos importantes contratos, que son la construcción de Placahueya en el sector de Palmor. Vamos a intervenir con ese primer contrato 8 kilómetros y con un segundo contrato estamos ejecutando en la actualidad también 8 kilómetros, pero en tres sectores, Palmor, La Aguacatera y Central Córdoba. Y quiero hacer especial énfasis en Palmor y en Central Córdoba, porque esta Placahueya va a ser muy importante y de vital relevancia para que nuestra población cafetera pueda sacar sus productos. Hoy el Magdalena es el departamento con mayor crecimiento en porcentaje de caficultores. Por eso el doctor Carlos Eduardo Caicedo durante su gobierno priorizó las inversiones en la Sierra Nevada de Santa Marta y el doctor Rafael Martínez, actual gobernador del departamento, va a seguir impulsando la ejecución y la inversión en la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero no solamente estamos ejecutando Placahueyas a través de contratos, sino que es importante en estos momentos y aprovechar la oportunidad para recordar que desde la alcaldía de Santa Marta, cuando fue alcalde el doctor Carlos Eduardo Caicedo, cuando fue alcalde el doctor Rafael Martínez y cuando fue alcalde la doctora Birna Johnson, también se invirtió en la Sierra Nevada a través del programa de obras menores, mediante el cual impulsamos la construcción de más kilómetros de Placahueya con el trabajo y la ayuda de las personas. Entregábamos unos recursos y la misma persona, las comunidades, construían esta infraestructura. Por eso es importante el día de hoy recordarle a todos los samarios, a todos los magdalenenses, pero en especial a la población de la Sierra Nevada, que los gobiernos del cambio los tienen en cuenta y que estamos haciendo inversiones que van a cambiar la realidad de ustedes, las personas más importantes, nuestros agricultores. Queremos informarles también cuáles son los porcentajes de avance de estas obras. Las Placahueyas que estamos construyendo en La Huacatera, Central Córdoba y Palmor, que es el contrato que ya está en ejecución, presenta un avance del 32% y aspiramos que dentro de cuatro meses podamos entregar ya esta importante obra para el uso y disfrute de todos los ciudadanos. Y el otro contrato con el cual vamos a intervenir 8.2 kilómetros en Palmor, en Placahueya, lo acabamos de suscribir el acta de inicio de la semana pasada y aspiramos que de manera efectiva el contratista y la interventoría y nuestros supervisores de obra logremos, a través del seguimiento, se ejecute en seis meses para que en el mes de septiembre estemos inaugurando esta importante obra. Muchas gracias.